Estamos ampliando información de último momento que nos llega a nuestra sala de redacción. Y bueno, tome en cuenta usted que la Fiscalía contra el lavado de dinero pues incautó un millón cuatrocientos ochenta mil cuarenta dólares, lo cual fue encontrado en el compartimiento oculto de un tráiler, el cual fue interceptado por agentes de la Policía Nacional Civil ayer por la tarde. Este procedimiento se realizó en el kilómetro 111, Ruta Interamericana, en jurisdicción de Aldea Chupol, en el municipio de Chichicastenango, Quiché, ahí tiene usted esta cantidad de dinero que fue incautada ayer en el interior, en un compartimiento oculto que tenía un tráiler, un millón cuatrocientos ochenta mil cuarenta dólares, ahí está entonces esta cantidad que fue incautada.